Esta es la historia real de mi hermano, el que está del otro lado, en primera persona. De antemano, agradezco mucho que estén recibiendo esta historia. Ahora tengo 45, pero pasó entre mis 15 y 23 años. Esto que les voy a contar. Los hijos de Don Pérez éramos dos, pibes sencillos, de barrio. Mi hermano mayor era prócer, como un San Martín. Tenía pocos años más que yo, pero parecía con más experiencia. Él sabía alejarme de la mala junta, me ayudaba en tareas del colegio. A veces, cuando la carnicería donde trabajaba necesitaba hacer repartos, él me llevaba en su moto y me daba unos pesos por darle una mano. La vida a veces no es justa. Tristemente, él se fue a los 20 años. Ese día habíamos quedado en que me llevaría a Sacoa después del colegio. Lo esperé, pero nunca llegó. A la noche, una llamada. Nos dio una terrible noticia. Su hijo tuvo un desafortunado accidente con la moto. Imagínense. Eso me partió al medio como un rayo. En la escuela comenzó a irme mal. Me puse más vago. De pronto me pegó la rebeldía por el resentimiento con la vida. No dejaba de meterme en quilombos. Me quise ganar a una piba y comencé a decir que uno que estaba atrás de ella la tenía pequeña. Lo que este tipo, jugador de rugby, tenía grande eran las manos. Y me esperó afuera del colegio para cagarme a trompadas. Mis amigos me tomaron el pelo. Quedé solo. Tenía que intentar al menos devolver un golpe. O después iba a ser peor la cosa. Fuimos a la parte de atrás de la escuela. Vi todo como en cámara lenta. Chicos y chicas del colegio nos rodeaban mirando la pelea. Entre ellos, vi pasar rápidamente a un pibe que vi muy parecido a mi hermano. Por la distracción, ligué uno en el mentón. Estaba por darme otro el pibe cuando levantó la mano. Automáticamente hizo un gesto raro. Después se tiró al piso. Lloraba y se agarraba la entrepierna. Todos pensaron que yo le di una patada baja, pero nada que ver. Después me enteré que el pobre tuvo una torsión testicular. Tomé aquello como una señal de mi hermano que me decía que me rescatara. Lo hice. Dejé el boludeo. Le metí más pila al estudio. Pero mi hermano mayor no dejó de presentarse cada tanto como si fuese mi ángel guardián. Me acuerdo aquella vez que mi viejo le compró un coche a un chanta. Mientras íbamos en el bondi, yo sentí muy fuerte el olor a perfume que usaba mi hermano. Éramos solo mi viejo y yo en los asientos de atrás. Me nació decirle a mi padre que tuviera cuidado con ese tipo, que no fuera tan rápido. Obstinado como siempre me dijo. ¿Qué sabés vos, pibe? Si te pido que me acompañes no se te ocurra decir nada frente al señor. Las señales fueron contundentes. Cuando estábamos probando el auto, encendí la radio y justo sonaba un tema de los Stones. El favorito de mi hermano. No me sorprendía la semana cuando papá tuvo un accidente y casi se mata con el auto. Un cacharro era. El tipo, por supuesto, desapareció. Me acuerdo esto y se me pone la piel china. Estábamos en una joda con mi mejor amigo. Conocimos a estas dos mujeres que decían alquilar juntas una pensión. La onda fue ida y vuelta. Al final ellas nos invitaron a su alquiler a dormir. Fui a la barra a pagar los tragos para irnos. Entonces vi el distorsionado reflejo de mi hermano en una botella de gin. El corazón comenzó a palpitar. Llamé a mi amigo y le dije que teníamos que irnos. Me quiso reventar ahí mismo. No supe cómo explicarle todo lisa y llanamente. No podía. Él se recontra enojó. Me dijo. Tomate el palo. Yo me voy con ellas. Yo me regresé. Iba a ir caminando nomás al barrio. Fui pensando en que algo iba a pasar. Antes de llegar a la cuadra de casa, escuché que me chiflaban. Era mi amigo que venía corriendo. La cagué. Quise pedir un triple y me terminaron contando el rostro. Yo me alegré tanto. No supe en ese momento la razón, sino semanas después vi una noticia trágica. Una fuga de gas en un alquiler. Había acabado con la vida de un señor y dos chicas jóvenes. Fue esa misma noche y era la dirección que ellas me habían dado. Los muertos tienen extrañas maneras de comunicarse. Una vez mis viejos se fueron de viaje. Invité a ese mejor amigo a quedarse el fin de semana. Le conté lo que había pasado tiempo atrás. Él no quiso creerme. Peor que eso. Lo tomó en broma. Ah, mirá vos. Decir a tu hermano que me va a ganar el prodo entonces. Esa noche no pudimos dormir. Oíamos ruidos viniendo del cuarto de mi hermano. Primero fue la ventana. La trancamos. Después la puerta se abrió sola. También pusimos llave. A eso de las tres de la mañana otro ruido estridente nos despertó. El motor de una moto. Mi viejo había mandado a reparar la moto de mi fallecido hermano y la conservábamos en el garage. Nos miramos muertos de miedo. Bajamos. Fuimos hasta el garage. La luz estaba encendida. Abrimos despacio la puerta. La moto estaba tumbada. Un poco más adelante de la posición en la que estaba, había marcas de la rueda en el piso. Mi amigo se pidió un taxi y volvió a su casa. El primer laburo que tuve mientras era estudiante fue el de sereno en una fábrica. El predio era bastante grande, así que éramos dos. Yo estaba adelante. El otro atrás. A eso de las tres de la mañana nos encontramos en la parte de atrás para hablar un poco cara a cara. Él vio lo mismo que yo. Esa sombra pasar fugazmente hacia una oficina con puertas dobles. Yo sabía que era mi hermano. Fuimos en esa dirección. Entramos a la oficina y las puertas se cerraron tras nosotros. Los comunicadores no nos funcionaban. Hicimos de todo para abrirlas. No pudimos. Finalmente decidimos reventar la patadas. Habremos estado dentro media hora. Cuando salimos, descubrimos que habían ingresado y se llevaron dinero de la caja. Pensamos que el jefe nos iba a rajar o tratar de cómplices. Pero cuando nos llamó a la oficina nos dijo. Siéntense. Ustedes tienen un ángel, muchachos. Las cámaras de una casa vecina captaron una furgoneta negra. La misma que usa una banda que anda reventando lugares y ya mataron a tres serenos. Si la puerta no se trancaba, ustedes no la contaban. La última vez que sentí la presencia de mi hermano, estaba casado y tenía ya un hijo. Fue un descuido mío y de mi esposa. El nene tenía dos años. Todavía no caminaba mucho. Recién nos habíamos mudado. Lo dejamos en un cochecito en la pieza de la planta alta y nos pusimos a sacar cosas de las cajas. Después volvimos justo a la pieza para ver cómo el nene estaba sentado en el borde de la ventana. Había trepado por una caja. El grito que pegamos los dos cuando lo vimos caer me sigue haciendo eco. Bajamos corriendo con el corazón en la boca. Lo encontramos sentado, encima de bolsas de basura, extendiendo los brazos y repitiendo una palabra que no le enseñamos nosotros. Pío, pío. Mirando hacia la ventana, desde la cual cayó, me di cuenta que tuvo que ir directamente al piso, pero algo, una fuerza sobrenatural, lo hizo caer un poco más al costado, sobre las bolsas. Hasta la fecha no volví a sentirlo, pero sé que siempre va a estar cerca mi hermano, el que está del otro lado. Esta historia es real.